El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, destacó la importancia de considerar todas las voces que han participado en los foros sobre la reforma judicial, ya que ignorarlas demostraría que las y los legisladores solo se representan a sí mismos y no a la gente. Por medio de un comunicado, el diputado señaló que el reciente ciclo de foros ha generado un amplio debate sobre el futuro del sistema judicial en México, con la participación de diversos sectores de la sociedad, por lo que es crucial que cada opinión, sugerencia y crítica sean tomadas en cuenta en el proceso de reforma, ya que la diversidad de puntos de vista enriquece el debate y permite construir un sistema judicial más justo y equitativo. El legislador advirtió sobre las consecuencias de no escuchar a quienes han participado activamente en los diálogos, pues ello demostraría una falta de representación real. Respecto de la propuesta de elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular, expresó que esta medida podría ser vulnerada por la intervención de la delincuencia organizada y partidizaría cargos que deben ser esencialmente técnicos y autónomos. Enfatizó la necesidad de una reforma judicial integral que genere una justicia más pronta, expedita y gratuita para las y los mexicanos. También destacó aspectos positivos de la reforma, como la austeridad y la resolución de juicios en un periodo máximo de seis meses, con los que Acción Nacional está de acuerdo. El coordinador reiteró que este proceso es una oportunidad para mejorar el sistema judicial, por ello todas las voces deben ser tomadas en cuenta para asegurar que la reforma sea justa y representativa de las necesidades de la sociedad. Asimismo adelantó que, si a partir del diálogo se logran hacer modificaciones de fondo al dictamen, su grupo parlamentario lo reconocerá. Informo para Canal 13 Camila Islas.